Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Y bueno, a horas, digamos, del veto presidencial de la ley que fue sancionada ayer, la llamada ley antidesfíos, estamos con Facundo Moyano. ¿Qué tal, Facundo? Bienvenido, buenas noches. ¿Estás cómodo ahí en la banqueta o no? Sí, estaba medio con los dos, tengo que dejarlo abajo. Es una respiratoria. Yo no me quiero mover porque no puedo dar un giro de 360 grados. Es perfecto. Vos quedate tranquilito donde estás y está todo bien. Ahora, Giro ha dado también el frente renovador en el día de ayer respecto de la sesión especial, ¿no es cierto? En que no bajaron nada al quórum y ayer apoyaron al proyecto del kirchnerismo. Primero no es un proyecto del kirchnerismo, es un proyecto que nosotros impulsamos en lo particular. Lo presenté, el primer proyecto con doble indemnización que se presentó en el 2015, lo presenté encabezándolo con otros diputados, inclusive algunos del Frente para la Victoria y de la izquierda del Frente para la Victoria, algunos del Frente Renovador. Después salió un dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo. Lamentablemente ese proyecto no se pudo tratar, que planteaba la retroactividad y demás. Vino uno del Senado y bueno, nosotros planteamos que a ese proyecto había que incorporarle toda la cuestión de las pymes para sostener el empleo y poner algunas motivaciones para generar nuevos puestos de trabajo. Y bueno, finalmente ese no se pudo votar. Y como dijimos siempre, nosotros dijimos, vamos a intentar buscar los consensos necesarios para votar el proyecto, porque entendíamos que era el mejor proyecto, el nuestro. Y si no lo conseguimos, votaremos el que viene del Senado, más allá de las críticas que teníamos. Entonces, ¿por qué no bajaron a dar quórum, digamos, en la sesión especial? Bueno, porque no nos vamos a apretar a la especulación política del Frente para la Victoria, ¿no? ¿Y cuál especulación política decís? La especulación política es pretender un proyecto para que vete el Presidente. Nosotros no, una ley para que vete el Presidente, nosotros no queremos una ley para que vete el Presidente. Bueno, pues justamente salió esa. Nosotros creemos que si salía la nuestra con la cuestión de las pymes y todo eso, iba a estar mucho más limitado para vetarla. ¿Vos pensás eso, que no la iba a vetar a la de ustedes? Por supuesto, por supuesto que no. ¿Ah, sí? ¿Estás tan seguro? No estoy tan seguro, pero es la propuesta que teníamos nosotros. Sí. Nosotros, a ver, creemos que es mucho más fácil vetar una ley que solamente limite y le pone trabas a las empresas para despedir por la doble indemnización que vetar un paquete de medidas para fomentar el empleo de las pymes. Creo que el costo político sería mayor, más allá de que el costo político también va a ser importante para mí si decide finalmente vetar el Presidente de esta ley. Ya dijo que sí. Bueno. O sea, ya estamos ahora. Mirá, los más interesados en la sanción de esta ley son los trabajadores. Las centrales sindicales se manifestaron el 29 de abril con una movilización masiva donde pusieron en el primer punto de su agenda esta ley. Ahora, nadie se puede arrogar la representatividad de los trabajadores más que las cinco centrales sindicales. Las cinco centrales sindicales evaluarán qué hacer a la hora de que existe un veto del Presidente. Por eso digo, la sobreactuación de muchos diputados me parece que los pone en una situación de especulación política. ¿A quiénes te refieres? A ver, cuando hay diputados que dicen, no, pero si sancionan, si vetan esta ley va a haber un veto de los trabajadores. Mirá, eso es una cuestión que van a decir los trabajadores. Nosotros como legisladores cumplimos con el trabajo de legislar. Legislamos, el Presidente tiene la facultad de vetarlo. Para mí es arbitrario. Está dentro de sus facultades constitucionales. Nosotros discutimos, sancionamos una ley, no la mejor, pero una ley que en definitiva protege a los trabajadores o por lo menos le pone un obstáculo a las empresas para que realicen el despido porque aumenta el costo de la indemnización. Ahora. Ahora quedan desprotegidos los trabajadores. Hoy están desprotegidos. A ver. Pero iba a ayudar mucho esa ley también. Iba a ayudar. O sea, no es la solución de fondo. La solución de fondo es que se reactive la economía y que se empiecen a generar trabajo. El remedio para evitar los despidos es que existe una reactivación económica, que aumente el mercado interno, que aumente el consumo. Está pasando todo lo contrario. Esperamos que en algún momento con estas inversiones que promete el gobierno, nosotros creemos que van a existir inversiones importantes. Ahora, hasta que eso tenga un correlato, un reflejo en un bienestar social, va a demorar un tiempo. Lo que nosotros proponíamos es una herramienta, complementándole a la doble indemnización... Sí, un proyecto complementario. Un proyecto complementario de Pymes, para atravesar este momento coyuntural. Porque nosotros creemos, por ahí, no en los tiempos que dice el gobierno, que va a haber un reflejo de bienestar social después de las inversiones. Pero va a haber un momento donde se reactive la economía. Ahora viene bajando una alta inflación. Según los datos de la Ciudad de Buenos Aires, un 20% de inflación en cuatro meses, que ya se comió el aumento que tuvieron los jubilados. Digo, esto es algo importante que hay que remarcar. Los jubilados tuvieron un aumento del 15% que ya se lo comió la inflación de los primeros cuatro meses de gestión del macrismo. Entonces, digo, nosotros lo que proponíamos es una herramienta coyuntural. Bueno, el presidente decide vetarla. Por eso te digo, te doy la derecha en cuanto a que había un proyecto complementario, ¿no es cierto? De parte del Frente Renovador, justamente para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. Que de hecho también había un dictamen que iba a salir de la Cámara de Diputados que no prosperó. Pero que, lo he dicho, reiteradas oportunidades en este programa, para mí es superador respecto del que vino del Senado. Primero por la temporalidad, el retroactivo a primero de marzo, hasta fin del año que viene. Sí, 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 por supuesto. También contemplaban la doble indemnización. Ustedes, si no, tenían un proyecto complementario, ¿no es cierto? Para las pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, vos votaste a favor de este proyecto. Cuando vos lo votaste, ¿votaste porque el Frente Renovador dijo, tienen que votar en bloque este proyecto? ¿O lo votaste convencido ayer? No, a ver. Va, hoy, porque fue a la madrugada. Lo dijimos en su momento. Nosotros vamos a buscar el consenso para aprobar nuestro proyecto, nuestro dictamen propio. Sí. Porque entendíamos que era el mejor proyecto, era la mejor ley, si salía. Sí, el dictamen. Que protegía a los trabajadores, al no encontrar esos consensos necesarios, como lo dijimos siempre, fuimos coherentes de la postura, dijimos, si no logramos el consenso para este, vamos a votar el otro. ¿O lo votaste convencido? Pero por supuesto lo voté convencido. ¿Cómo lo voy a votar convencido si lo presenté en 2014 cuando el Frente para la Victoria, cuando... No importa, bueno, no voy a hacer nombre, ya lo hice en otras oportunidades. Cuando los mismos diputados que se ponen una vincha roja hoy diciendo que son los que levantan la bandera de los trabajadores, los rechazan con los mismos argumentos que los rechaza Triaca y Macri. O el propio Ministro de Trabajo en su momento, en 2014, Carlos Tomada, cuando Sergio Massa quería impulsar la discusión de la doble indemnización, dijo que esto era perjudicial para los trabajadores. Entonces, ¿cómo no voy a votar lo convencido? Por supuesto que después tenía algunas críticas respecto a la redacción que puede traer complicaciones. Bueno, ahora finalmente se va a vetar, según lo que dice el Presidente, seguramente va a ser así. Y no es la ley, pero tenía algunas complicaciones y algunos cuestionamientos en términos jurídicos y en términos de redacción. ¿Y quién ganó la pulseada? ¿El Poder Ejecutivo, sea Macri o el Poder Legislativo del Congreso? A ver, yo no evalúo la política de esa manera. ¿No hubo una pulseada? ¿No pensás que lo hubo? No, hubo una pulseada para imponer el mejor proyecto. Nosotros queríamos que sea el nuestro. Sí, en el Congreso, pero hablando del Poder Ejecutivo... No, a ver... Porque vos hablás de un dictamen también... Acá queda claro, digo, que los que pierden son los laburantes. Si el Presidente vete a la ley, los que pierden son los laburantes. Nosotros creíamos que lo que le iba a significar un mayor beneficio al laburante y a las pequeñas y medianas empresas era el dictamen nuestro. Ahora, por supuesto que hubo una pulseada y en definitiva lo que sucedió ayer fue algo de lo que se sirve el gobierno y el Frente para la Victoria, que es la polarización. Macri ganó, es presidente por esa polarización. Los dos espacios políticos se sirven de esa polarización, se sirven de esa grieta. Al gobierno le servía que sea este proyecto y que no sea el nuestro, porque es más fácil de vetar. El nuestro le iba a significar un costo político mucho más importante. Ahora, nosotros cumplimos con lo que dijimos. Dijimos, no logramos el consenso con esto, vamos a votar este. Que no es el ideal, pero bueno, de alguna manera se plantea como una medida coyuntural para evitar que sigan suscitando los despidos. Que tampoco los impide haber definitivamente... Definitivamente, porque las empresas pueden pagar dos... Algunas van a pagar dos indemnizaciones, bueno, el trabajador tendrá más plata en el bolsillo. No es la intención de que el trabajador tenga más plata en el bolsillo. La intención es que con este obstáculo las empresas, al tener que pagar un costo mayor por la indemnización doble, no lo realicen. Pero bueno, es una herramienta que está a nuestro alcance. Lamentablemente, nosotros como legisladores no incidimos en la economía. No somos parte de la planificación económica. Esa es una facultad que le corresponde al Ejecutivo. Ahora, ¿nosotros no podemos quedar cruzados de brazos como legisladores esperando a ver si tienen resultados las medidas que toma el gobierno? Hay muchos que plantean esto como un... Dejen gobernar al presidente, que la reactivación económica va a venir y esta es una herramienta que no fomenta el empleo. ¿Qué es lo que no fomenta el empleo? Porque no está pensada para eso. El espíritu es evitar los despidos. Después nosotros le añadimos toda la cuestión que sí fomenta el empleo. Ahora, la cuestión que le añadimos nosotros, que queríamos discutir, también es una cosa coyuntural. Porque la verdadera motivación para evitar los despidos y para generar empleo es que se reactive la economía, que vengan las inversiones, que crezca el mercado interno, que crezca el consumo. ¿No va a pasar eso en el segundo semestre? No está pasando. Nosotros creemos que si vienen las inversiones en el segundo semestre, eso va a durar un tiempo más para que tenga un reflejo en un bienestar social. ¿Vos pensás que la inflación va a bajar, como dice el gobierno, a 1 o 2%? Yo creo que va a bajar. Pero a ver, si baja la inflación, en la proyección anual, va a ser más de un 30%. Y una inflación de un 30% le come el salario a los trabajadores. Porque si no se modifica el impuesto a las ganancias, va a ser un problema real en la discusión paritaria. Porque vos le ganás por un punto a la inflación y después vas a entrar a tributar por ganancias y en vez de tener, ponele, un 36%, vas a tener un 29%. Porque entraste a tributar en la categoría más alta porque no se modifican las alícuotas. Y según lo que dice el gobierno, tiene pensado mandar un proyecto al Congreso para que sea facultad de legislativo, que eso está bien, pero para el 2017... Pero ustedes también pueden presentar uno. De hecho, el Frente Renovador dijo que primero ustedes están en contra. Bueno, nosotros presentamos 20 proyectos. Lo que pasa es que el gobierno, más allá de que no tiene las mayorías parlamentarias, tiene una forma bastante autoritaria de gobernar. Lo está demostrando con esto, con esta ley que va a vetar. O sea, nosotros trabajamos, damos la discusión, queremos un proyecto superador que no solamente, si querés, castigue al que despide, sino que beneficie al que toma trabajadores y ni siquiera nos da lugar a la discusión y veta este proyecto que se discutió con la composición del Congreso de la Nación que decidió la gente a través del voto. Entonces, yo... Eso sí, hubo una negociación entre el Frente Cambiemos, el Frente para la Victoria, o sea, bajamos al recinto, les damos el quórum, después se abstuvieron, hubo 90 abstenciones. Bueno, pero le dieron el quórum desde un principio. El presidente rechaza la ley con un veto y Cambiemos se abstiene. Entonces, eso es lo que resulta raro. Pero es como decíamos hoy, se benefician ambos sectores políticos de esta polarización y de esta grieta. ¿Cómo va a renunciar Macri a la grieta si ganó, si es presidente por la grieta? Entonces, jugaron a eso, juegan a eso. Es natural. Y a nivel, digamos, del gobierno nacional, por eso te preguntaba de la pulsidad del Ejecutivo y el Legislativo, porque el Ejecutivo también apuraba medidas, acuerdo con los empresarios firmados en casa del gobierno, beneficios para pequeñas y medianas empresas. Ahora el tema de la reunión del Consejo del Salario. Bueno, la coparticipación, llegar a un 15%, digamos, para el reintegro, que va a llegar al 2020. Eso es una medida buena, lo que se alcanzó hoy. Una medida, a ver, es... Pero digo, si había una pulsidad para apurar... Lo de las pymes fue... Para que no saliera lo que saliera. Lo de las pymes fue... A ver, está claro que eso no estaba dentro del plan del gobierno, sino que fue en respuesta por... Que por un lado también es positivo, ¿no? Entonces es pulseada, porque usted tenía el proyecto y nosotros le estamos dando beneficios a pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿para qué necesitamos el proyecto de ustedes? A ver, nosotros mostramos propuestas, o sea, ponemos sobre la mesa nuestro proyecto porque es nuestro rol. Para eso estamos, para ser oposición. A ver, no ser oposición... O sea, no es que salimos a matar al presidente. Lo criticamos, pero atrás de esa crítica hay una propuesta. O sea, es natural. Para eso estamos, para eso nos votó la gente. Para ser oposición. ¿Qué nos tenemos que quedar cruzados de brazos esperando? Ahora, las respuestas del presidente llegan a partir de las propuestas que llevamos nosotros. No es que estaba en la cabeza del presidente. La cabeza del presidente estaba bajar la retención a las mineras, bajar la retención al agro, que los benefició en un 100% de aumento de sus ingresos, con la devaluación y con la quita de retenciones. Y todas estas medidas que favorecieron a los sectores más concentrados de la economía, a los bancos. Perjudicó a las pymes primero con el tarifazo y después con las tasas de interés que promueve el Banco Central. Entonces, digo, es difícil creer que, oh, ahora les preocupa a las pymes. Hacen una convocatoria, una foto, una puesta en escena con empresarios comprometiéndose a no despedir, a no reducir los planteles, que no es lo mismo que no despedir. Porque sabemos que después se utilizan contratos a plazo fijo, contratos eventuales o el mismo periodo de prueba, que al despedir trabajadores no tienen que pagar indemnización y es un costo menor para las empresas. Entonces, digo, eso todo en respuesta al tratamiento serio que estábamos dando nosotros en el Congreso de la Nación. Ahora, y esa reacción, digamos, que decís vos, anticipada para adelantarse también al Congreso conociendo los proyectos, ¿alcanzan para solucionar problemas? No, por supuesto que no alcanzan. O sea, ¿es necesario, digo, ese proyecto de ustedes, más allá de los anuncios? Es necesario para atravesar esta circunstancia coyuntural, que puede ser coyuntural de 180 días o de más tiempo. Yo creo que era necesario un proyecto de estas características. Y por otra parte, digo, ¿tanto miedo le tienen a eso? ¿Es miedo? ¿No confían en su plan económico? Dicen, no, porque las inversiones no van a llegar. A ver, en el 2002, está bien, habían algunas condiciones económicas diferentes. Había una capacidad socios instalada en la economía, había un tipo de cambio muy competitivo. Bueno, ahora justamente el gobierno devolvó para hacer el cambio competitivo. La realidad es que desde que rigió la doble indemnización, con otras medidas complementarias como el REPRO, algunos beneficios impositivos, se redujo la desocupación un 10%. Entonces digo, es mentira esos argumentos que exponen donde dicen, no, esa medida ya demostró que no fue efectiva. Se agarran de Cristina, o sea, cuando le sirve se agarra de lo que dijo la expresidenta. Entonces digo, el PRO, el gobierno nacional, especuló mucho con esto. Y no es que dijo, voy a hacer esto porque quiero beneficiar a las pymes. O sea, sacó todo lo de pymes en respuesta al tratamiento legislativo que estábamos dando nosotros. Entonces nosotros cumplimos con nuestra función, nosotros estamos tranquilos con eso. Pensamos la mejor ley, pensamos la mejor ley, tenemos la suerte de tener en nuestro bloque a Graciela Camaño, que fue la que impulsó la doble indemnización con la medida del REPRO, que fue también un alivio justamente para las pymes, para que pudieran sostener la estabilidad laboral y generar nuevos puestos de trabajo. Bueno, el periodo de hecho donde más puestos de trabajo se generan fueron de 2002 a 2007, y justamente regía la doble indemnización. Y ayer actuaron como bloque, pero no lo hizo de mendigure. ¿Molestó el voto? No, no, a ver, nosotros, Sergio Massa lo dijo claro. Yo conduzco, Sergio Massa, yo conduzco a un espacio político con dirigentes políticos, no con levantamanos. Entonces hubo una discusión muy fuerte en el bloque respecto al posicionamiento que debíamos tener como espacio político legislativo. Bueno... ¿De ahora o de siempre? No, durante todo este tratamiento siempre hubo una discusión. Pero depende, digamos, del proyecto o no. Hay dirigentes, sí, depende de los proyectos. En el pago a los buitres tuvimos también posiciones diferentes. Yo no lo voté, o sea, entiendo la postura y de alguna manera también el espacio político que integro también había dicho que era un problema que había que solucionar. Ahora, yo no estuve convencido con la forma en que lo hizo y la urgencia con que lo hizo el macrismo. Por eso dije, me abstuve y no voté, que es una de las posibilidades también que te da la reglamentación parlamentaria, el reglamento del Congreso, ¿no? O votar a favor, en contra, abstenerte o no ir. Digo, como tantas veces lo hizo el oficialismo o el Frente para la Victoria cuando no daba cuórum y demás. Cuando nosotros queríamos hacer sesiones extraordinarias y sesiones especiales y el kirchnerismo nos vaciaba el Congreso. Facundo, hablaste de grieta. ¿Hay grieta en la AFA? Hay posiciones diferentes. Sí. No, porque Angelisi dijo que la AFA hay una grieta más grande que en la sociedad. No, hay posiciones diferentes. A ver, hay una posición, yo creo que es minoritaria, de clubes que apuestan a concentrar el poder económico en algunas instituciones que son más grandes. Y hay otra posición de clubes que están de acuerdo con que los clubes grandes, por lo que representan, tengan que manejar más. Pero tampoco eso tiene que determinar que matar a los clubes más chicos, que también contienen en términos sociales a muchos pibes en nuestra sociedad. Entonces, yo no sé si hay diferentes posturas, y es natural y es bueno que exista eso. ¿Vos la apoyás a tu padre en esto, Moyano? Yo creo que sería un buen presidente del AFA. Pero Angelisi lo acusó de querer quedarse con la presidencia y con la caja. ¿Quiere quedarse con todo? A ver, o sea, yo creo que con Angelisi también se ve que... Si tenés la presidencia, naturalmente vas a definir cuestiones económicas. Moyano demostró que fue, demostró y lo sigue demostrando que es un buen administrador en el sindicato de camiones, es una estructura importantísima, es uno de los gremios más fuertes en términos económicos, en términos gremiales y en términos políticos. El club independiente venía de un pozo con una deuda que duplicó la gestión anterior, un club descendido que ascendió justamente por la intervención de Hugo Moyano en esta institución, antes inclusive de ser presidente, y hoy está atravesando un presente institucional muy bueno. Entonces digo, la gestión habla por el dirigente. Yo no sé si todos los dirigentes que pasaron por diferentes lugares, empresas, clubes y demás, pueden decir lo mismo. Facundo, ¿hay acuerdo entre Hugo Moyano y Marcelo Tinelli? No tengo conocimiento, ojalá pudiera existir un acuerdo entre los dirigentes para tener una lista única y tener una AFA más democrática, más sana y que realmente se preocupe por el fútbol argentino que es un gran valor que tenemos como país. Pero digamos, ¿esa fórmula sería viable como fórmula de unidad? Yo no tengo conocimiento de una intención de fórmula entre Hugo Moyano y Tinelli. Lo que sí me parece muy bueno, o me parecería muy bueno que se puedan hablar y que se puedan consensuar ciertas cuestiones, porque no creo que las diferencias tampoco sean tan profundas. Y una superliga como se plantea, digamos, ¿qué puede traer aparejado para los clubes chicos? Que vos hablabas, bueno, los clubes chicos necesitan plata, pero del otro lado dicen, tampoco estamos para recaudar todos los fondos para dárselo a los clubes que tienen deudas y están ahogados financieramente. No, bueno, me parece que hay que ver de qué manera se administra. O sea, mi padre comparte el hecho de que los clubes que generan más dinero tengan que administrar más dinero, porque es natural eso. Ahora, hay que ver en qué proporción y cómo se define. Esa es una discusión que se tiene que dar entre los dirigentes del fútbol. En el caso de la presidencia, muchos dicen, bueno, hay nuevo presidente, pero el comité ejecutivo al fin y al cabo tiene los mismos asambleístas de siempre y digamos nada cambia. Bueno, esa es una cuestión que también merece una discusión. Yo soy asambleísta por el argentino A, que es una categoría de ascenso. Es lo mismo que la B metropolitana, pero en el interior, o sea, fuera de la zona metropolitana. Hay dos asambleístas. Es injusto que hayan dos asambleístas con 40 equipos. Tiene más asambleístas el argentino B, que es una categoría inferior, que el argentino A. Yo creo que eso es una cuestión que hay que discutir. Hay que discutir el peso político que tiene cada categoría. No puede ser que una categoría inferior tenga más representantes a la hora de definir cuestiones dentro del fútbol argentino que una categoría superior. Entonces digo, son todas cuestiones que se tienen que debatir. La AFA está conformada de una manera que, de alguna manera, los clubes de ascenso terminan, en algún sentido, teniendo mucho peso. A ver, yo no digo que no tengan peso porque lo que representa en términos de contención social, deportiva y demás. Pero hay que discutir este tipo de cuestiones. Facundo Moyano, muchísimas gracias por haber venido. Además, ¿dormiste cuánto? Dos horas, ¿no? Dos horas. Nadie ha dormido mucho, digamos, los disfrutados. Y mucho maquillaje, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que tuvieron una maratón, ¿no? Bastante. Aparte después de la sesión radio y todo eso. No, y habían puesto, y además estaban discutiendo, porque yo estaba con el programa acá y ya habían votado el artículo por artículo lo del IVA y había errores de escritura en vez de impuesto a valor agregado, impuesto al calor agregado. Sí, sí, se lo planteó. Insólito. No, no lo podíamos creer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Ahora vamos a analizar el tema del veto presidencial, porque en realidad, constitucionalmente, el presidente de la nación puede vetar una ley, pero vamos a conocer los detalles de esto. Había cinco dictámenes. Nosotros somos minoría. lo que estamos kıvr BTk. Vamos a mostrar las ne House bien nombre.